muy buenas gente aquí tenemos otro vídeo hoy salimos desde la rabasada hacia desde la gasolinera de la raba que visteis ayer el otro vídeo que llegábamos a ella pues hoy salimos de ella y vamos hasta molines dirección hacia molines la carretera para mi gusto es bastante más chula y bueno vamos a ver si va más ligerito el chico este de adelante que es el mismo hoy aparte lleva un coche más pequeño más ligero mejor paso por curva a ver qué tal lo hace parece que mejor parece que mejor que ayer when i met you in the summer so my heart beats out we fell in love as the leaves turn brown and we can be together baby as long as skies are blue as long as skies are blue you act so innocent now but you lied so soon when i met you in the summer ании would dice y vamos a ver vamos a ver o antes vamos a ver o o t Aquí dejamos la rosada y nos metemos hacia Valvidiera, que es donde cogemos la carretera de Mullins de Rey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hay ahora? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La curva derecha se empieza a Moliens. Llamada así por nosotros. Seguro que tiene otro nombre. La curva derecha se empieza a Moliens. No jodas, no jodas. Hemos pillado uno delante, como siempre. Como siempre. No jodas. 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 Bueno, vamos a retomar a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a dejarle un poco de espacio y ahora haremos un tramito bastante. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hoy bastante bien, bastante bien, bastante ligerito ha ido, me ha gustado, me ha gustado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, en este corte había bastante escalón. Vamos a rectar y no vaya muy pinchao. Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.